Hola, hola, ¿cómo están mis preciosos y mis preciosas? ¿Qué me dicen y qué me cuentan? Oigan, el día de hoy traigo unas compritas que realicé durante lo que ha pasado de febrero. Les voy a decir que para mí ha sido muy difícil guardarlas. Algunas cosas nuevas y otras la verdad sí las terminé usando porque yo compro algo y la verdad es que me encanta usarlas inmediatamente. Entonces, vamos a comenzar con este videíto de compritas. Bueno, amigas, en primer lugar tenemos unas joyitas que compré en una tienda de aquí de Monterrey que se llama Heaven. Y pues es una tienda de accesorios y pues hay muchas cosas muy hermosas. Tengo unos aretitos que vienen siendo como broquelitos. Están chiquitos, súper bonitos, me encantaron porque brillan mucho. Espero que se vea que se brilla, que brilla. Me encantaron, la verdad. Like para disfrutar. Dejen, les enseño a ver este collarcito precioso con tres corazones. Dejen les digo por qué, porque es uno, uno significa cada uno de mis hijos. Así es que son tres, tienen los tres en una sola cadenita y la verdad me gustó mucho. Y si ustedes se darán cuenta en todos los videos, casi siempre traigo arracadas. Me dicen las arracadas. No es cierto. Pero la verdad sí me gustan mucho. Y pues compré más para la colección. Compré unos más grandes y unos medianitos que yo sabía que me hacían faltita. Pues bueno, me compré. Es el turno de Renata Cosmetics. Esta tiendita pues también es de aquí, de Monterrey. Pudo encantar la tienda. Me gustó porque encuentras de todo. De todo y la verdad que los precios están competitivos, no están muy caros. Realmente sí puedes ir y comprarte dos o tres cosas. Ahora sí que dependiendo de tu bolsillo. Entonces, pues bueno, yo necesitaba una máscara de pestañas y me encontré esta que es de la marca Bisú. Me la recomendaron muchísimo. Yo aquí ya la tengo abierta porque les digo que soy un caos. Muchísimo esta máscara. Las chicas lindas que trabajan ahí, pero aún no la he utilizado. Así es que, pues, apenas la voy a probar. También encontré esta sombra. Me gustó mucho. Me llamó la atención. Es una sombra metálica, tipo, como si fuera líquida, pero seca muy rápido. Ahí la probé en la tienda. Miren, dejen hacerle un swatch rapidito. Lo aplicas aparte de todo. Y dije, como sombra está, yo lo que siempre busco en una sombra es que después de un rato no se te corra o no, este, o no te queden como esas líneas espantosas que luego cierras el ojo y el párpado se te ve con las líneas como toda sudada. Eso no me gusta. Y este, y esta sombra, pues, no lo hace. Ahorita les voy a enseñar que es este que no lo hace. Es de la marca Princesa. Me costó 29 pesos. Pues no está nada caro y es metálico de moda y me gustó mucho. Miren. Ahí les va. ¿Qué tal? De hecho, ya es que la probé. Todavía pasó, creo que un buen rato y hasta que me metí a bañar y me tallé bien. Más o menos se quitó, pero tuve que quitarme al final con poquito desmaquillante. El siguiente artículo que compré es un primer que necesitaba. Este es de la marca City Color. Bueno, yo tengo un, es que es como líquido o así como en mousse. Ese era el que yo usaba. Pero dije, voy a darle la oportunidad de usarlo y hoy me lo puse, lo traigo puesto. Realmente sí siento que me ha sellado bien el maquillaje. Pues bien, yo espero que durante el día siga funcionando igual. Por último, en Renata compré un indispensable... ¿Cómo se llama? Sacapuntas. Un indispensable sacapuntas porque ya no tenía y los que tengo tienen la puntita dorada de los lápices y Dios me choca estarle quitando y ya cuando de plano ya van muchas veces que se pega es porque para mí ya no sirve. Oigan, y estos aretitos también me los encontré ahí. Miren, están chulísimos, me encantaron porque está así como que la tirita y el triangulito y se me hicieron súper padres y dije, estos tienen que ser para mí y pues sí fueron. La siguiente comprita que tengo es estos productos para el cabello. Los compré en Walmart y los probé ya. Realmente me gustaron. Este es de la marca Luzwin y Winstay. Es una crema para peinar con queratina. Huele ¡fuf! Delicioso. Me encanta como huele. Dice que es antifreeze y no está cara. Creo que está alrededor de unos 55 pesos y te deja tu cabello súper suavecito y fácil de peinar. Y este, ¡uy! El olor fue lo que me mató. Pasión tropical. Este es de la marca Moss. Es olor fresa y mango y realmente también tiene un olor delicioso, chicas. Igual, creo que anda como en 35, 40 pesos. Si pueden, comprenlo porque es indispensable tener seda para el cabello. El siguiente producto que yo tenía muchas ganas de probar es este polvo mate de City Color que dice que es ideal para hacerte el baking. Tan famoso que está ahorita de moda. Quiero probarlo. Aparte que dicen que es el sellador de maquillaje también. O puedes utilizarlo para el baking. Cualquiera de las dos. Y ya que lo pruebe les digo qué tal salió. Y de Bisú también compré estos glitter para el párpado. Miren, están chulísimos, hermosísimos, preciosísimos. Brillan muy bonito y muero por utilizarlos porque está muy de moda maquillarte tus sombras con glitter. La siguiente comprita, tengo que decirlo, necesitaba urgentemente mi tinte para el cabello, así es que me fui. No es cierto, la verdad me llevó mi marido. Aprobé el para comprar mi tinte. Chicas, yo les voy a mostrar el tinte que yo utilizo. Es profesional, es color tech y la verdad es que es económico y sale muy bueno. La verdad mi cabello me funciona muy bien. Algunas personas me han dicho que no es de muy buena calidad y que no fija bien, pero la verdad tengo mucho tiempo utilizándolo. Yo creo que será alrededor de unos tres o cuatro años y la verdad a mí me funciona súper bien. Aparte que lo compras y te salen 50 pesos y te incluye ya tu peróxido. Y nada difícil de preparar. O sea, tú llegas y es más, déjenme ver. Bueno, este solamente trae un tubo, pero es una fórmula que es uno más uno y medio. O sea, que lo puedes volver a utilizar. Yo lo que hago es utilizar la mitad del producto y cuando me toca mi retoque, cuando me toca mi retoque, utilizo la parte que sobró. Nada más pues lo cierro, lo guardo y cuando me voy a hacer mi retoque, pues vuelvo a hacer la mezcla y lo vuelvo a utilizar. Así es que por 50 pesos, chicas, yo creo que esto está fabuloso. Así es que se los paso por si tienen chance de conseguirlo y probarlo, pueden hacerlo. La chica que estaba ahí me recomendó este aditivo. Yo no lo había usado. Esta sí va a ser la primera vez que lo voy a utilizar. Después de que lo use, les voy a platicar cómo me fue. Realmente quiero ver cómo funciona porque es un aditivo para que fije mejor el color. Y las chicas que ya andamos pasando de los 30 y tantos años, pues ya se nos empiezan a notar las canas y pues para que fije más en esas canitas que podamos tener. La siguiente comprita fue el Blue Clash. Para chicas como tú. Todavía me acuerdo de esa canción, no sé desde cuantos años fue. Pero resulta que me compré una blusita muy bonita. Miren, este, estas que tienen el hombro aquí descubierto. Este color me encanta, creo que se llama Baby Rose. Rosita Baby. Pero de por sí me encanta el rosa y pues este me gustó mucho. Así que esperen vermelo pronto. No fue una cobra. Este fue un regalo por día de mi cumpleaños, pero lo incluyo porque me super mega encantó. Y creo que a todas, casi a todas las que puedan estar viendo este video les puede encantar las cremas. Y voy a decir Victoria, si creen. Y este es de Pasión Coconut. Huele delicioso. A mí casi no me gusta el olor a coco porque puede ser muy dulce, pero realmente en esta ocasión me encantó tanto la crema como el body. Se los recomiendo. Y eso que a mí me gustan los olores no tan dulces, me gusta que sean así como frescones. Pues sí me gustó mucho. Recomiendo. Continuando con esto de los regalos, este fue también por mi cumpleaños, que fue el pasado 15 de febrero. Tengo que decir que me la pasé enferma. La vida gracias, me dio una enfermedad el día de mi cumpleaños. Pero no importa, eso fue para hacerme más fuerte. Pero bueno, les voy a enseñar estas pantuflas que me regaló mi marido. Están chulas, chulas, están preciosas. Miren, es como de la familia peluche o así como muy divas. Estas tengo que decirles que sí, ya las usé, ya las usé, pero la verdad es que están muy hermosas y tenía que estrenarlas. Así es que este fue mi regalo de mi marido. Mi hija Alejandra me regaló un lápiz para cejas de la marca Anastasia, que yo ya tenía tiempo queriendo probarla porque en todos los tutoriales dice que, que pues muy padre y que, ah, yo sé que resto, que cayó la tapita del cepillo. Y que muy padre, miren. Sí, este sí ya lo utilicé. Lo que me gusta mucho es que, bueno, tiene su punta retráctil y es así como cuadradita. Está muy padre, pues me gustó, pero estos muchachas solo se usan en ocasiones especiales porque ustedes saben por qué. Oigan. Y por último compré este esmalte de Yuya. Este creo que es este, a ver, déjenme ver. Dice que es el color marita. Tiene aquí como unos racimos de fresas y es el que traigo en estos momentos. Déjense los resumo, se los enseño. Lo que me gustó de este es que seca muy rápido y puedes darle la tonalidad que tú quieras. De hecho, yo traigo dos, yo traigo dos pasaditas, pero si tú utilizas la primera te deja un color así como fresita, bajito, muy bonito y el segundo un cereza más intenso. Así es que recomendado. Me gustó mucho el esmalte de Yuya. Y bien chicas y chicos hermosos, preciosos, eso ha sido todo por el video de hoy. Gracias por acompañarme a ver mis compritas que no fueron así de lo más extravagante, pero bueno, son compras que a veces uno hace porque andas por ahí y las compras y porque tienes que comprar porque si no compras te sientes vacío. No es cierto, simplemente porque son compras que hace uno y que se te van juntando y pues aquí sé enseñárselas. Les agradezco mucho acompañarme en el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Chicas, déjenme sus comentarios, no olviden seguirme en las redes sociales que les voy a dejar aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.